Me estoy hundiendo y esta vez no hay nadie que me consuele Es todo o nada y la locura está invadiendo mi mente Quiero alguien para sentir, para abrazar, para reír, alguien para sanar Es fácil decir, difícil cumplir, supongo que me acostumbré a tu forma de amar Ya en la noche, solo y sin ti, me haces vuelta, para poder seguir Bajé mi guardia, y me tiraste a matar, hasta cuando ya sentía que me empezabas a amar